Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos y a continuación les voy a mostrar este carrito que me acabo de comprar porque como ustedes sabrán colecciono batimóviles y que mejor tener en mis manos este batimóvil de 1966 de la serie de televisión de Batman que es un Lincoln Futura 1955 arreglado y eso que ven abajo es un chip que ahora los Hot Wheels tienen una línea que se llama Hot Wheels ID Hot Wheels ID pues tiene un sensor en el cual tu pues le escaneas con el celular y puedes pues hacer juegos inteligentes hay unas pistas también que al momento de jugar con este carrito pues puedes utilizar tu tablet, tu celular y son cosas muy muy interesantes al momento de usar lo que es el Hot Wheels ID y pues me lo compré, me gustó, tiene un costo de 120 pesos, si está un poquito medio elevado porque normalmente este tipo de autos tienen un costo más bajo pero la pintura está genial ahí podemos ver que son colores dorados y un color azul pues tirándole a morado y las ruedas que me hubiese gustado que hubiesen sido de goma pero son de plástico tienen como que unos tampos ahí muy 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 coquetones ¿no? me gusta mucho ese diseño y pues bueno pues es de este modelo ¿no? y esta es la aplicación, quiero que vean cómo funciona esto de lo de la aplicación ya escaneé el carro entonces aquí puedes tú utilizarlo para pues jugar con él y también por medio de bluetooth si tienes la pista de Hot Wheels ID pues puedes utilizarlo directamente desde tu celular o tu tablet yo te recomendaría una tablet porque es mucho más sencillo y bueno pues ahí estamos viendo cómo el batimóvil ya lo tenemos ahí escaneado estamos viendo lo que es, vamos a darle a esta que es la curva aprendizaje muy sencillo digo no es, no es mucho batallar digo lo mueves con los dos dedos ahí estamos viendo cómo si presionas los dos al mismo tiempo tiene como un turbo ¿no? y ahí estamos viendo el batimóvil ¿sí? que vamos en segundo lugar y ahí vamos en primer lugar digo pues es algo muy muy sencillo digo para los niños, para los hijos ya que no batallas mucho ahí nomás mientras choco varias veces pero todo lo demás está muy fácil de hecho casi siempre ganas si no es que siempre, siempre gano ahí estamos viendo cómo estoy ganando esta primera vuelta y pues es algo muy 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 sencillo ¿no? digo la aplicación es completamente gratis el único detalle es de que solamente tiene este tipo de juegos pero si tú tienes la pista de Hot Wheels ID pues puedes hacer muchas cosas, puedes construir pistas te viene un tutorial de cómo hacer pistas para que no batalles o sea está muy muy completa esta aplicación hay para que la chequen y ahí me están dando estos puntos y bueno pues les voy a decir cómo se escanea se abre el bluetooth, se pone atrás el carrito y automáticamente así atrásito se escanea ¿sí? ahí estamos viendo cómo le pones así el carro ya me aparece escaneado porque pues ya lo había escaneado ¿no? me compré dos, este y el batimóvil de Justice League ahí lo pueden ver ustedes y pues bueno pues acuérdense de darle like, suscribirse y comentar nos vemos en la próxima hasta luego